Hola amigos, os presentamos la tarta San Prudencio, una tarta que hacemos todos los años por estas fechas en la creme, bien para degustar o para llevar. Este año, dada las circunstancias especiales, lo haremos desde casa, pero os indicaremos paso a paso cómo conseguir este resultado. Pues vamos a empezar haciendo el bizcocho genovés. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar. Cuatro huevos, que hemos separado la yema de la clara, 180 gramos de harina, 180 gramos de azúcar, una cucharadita de levadura, una cucharadita de vainilla y una cucharadita de ralladura de limón. Pasaremos a montar las claras. Una vez que con el batido hemos conseguido la textura deseada, vamos a incorporar el resto de ingredientes, pero utilizaremos una espátula similar a esta para conseguir que nuestra mezcla no pierda el aire que le hemos introducido con el batido. Vamos a empezar añadiendo las yemas a nuestra mezcla. Continuaremos añadiendo la harina, la añadiremos poco a poco e iremos mezclando. Vamos a continuar con la levadura, la ralladura de limón y finalmente el aroma de vainilla. En este momento tenemos nuestra masa preparada y el horno precalentado a 180 grados. Una vez lo tenemos preparado, procederemos a introducirlo en el horno a 180 grados durante 30 minutos. Como podéis ver, ya tenemos nuestro bizcocho. Tras salir del horno, lo hemos dejado enfriar unas dos horas aproximadamente. Ahora lo vamos a cortar por la mitad y para ello utilizaremos un cuchillo. Vamos a preparar la nata con la que rellenaremos y cubriremos nuestro bizcocho. Para ello utilizaremos azúcar glas, cacao puro 100% y nata líquida. Comenzaremos vertiendo nuestra nata en un bol para batir con las varillas y así montarla. A esta nata le vamos a añadir dos cucharadas de azúcar glas y batiremos a una velocidad media-alta hasta tenerla perfectamente montada. Y repetiremos la misma operación pero echando cacao puro para hacer la nata trufada. Así verteremos otros 300 mililitros de nata en el recipiente con tres cucharadas de azúcar glas, en este caso tres en vez de dos, y dos cucharadas rasas de cacao. Tenemos nuestro bizcocho partido a la mitad, aquí tenemos la base y aquí la corona, el cava con el que impregnaremos tanto la base como la corona, nata trufada, nata y una espátula con la que extenderemos la nata. Vamos a impregnar nuestro bizcocho con el cava, después en la base echaremos nata. Extendemos la nata hasta dejar la superficie totalmente uniforme, cogeremos nuestra corona y la pondremos encima de la nata con la parte dorada hacia abajo. Volveremos a impregnar o cava y a continuación utilizaremos la nata trufada. A continuación la introduciremos en el congelador por un tiempo de dos a tres horas. Vamos primero a proceder a quitar el molde que rodea la tarta. El papel que hemos utilizado para forrar el molde quedará pegado a la tarta. Ahora vamos a espolvorear cacao puro 100% encima de la tarta. Podemos retirar la cápsula de cupcake y vamos a proceder a marcar las porciones. Espero que os animéis a hacerla ya que dada la situación actual tenemos algo más de tiempo para poder elaborarla y no nos requiere demasiada técnica. Buen provecho y un saludo de parte de la crema.